La construcción del escáner DIY dentro de Medialab forma parte del proyecto de mediación e investigación Libro Libre que presentó Book Camping a la convocatoria 2014-2015 y la idea y el objetivo era construir en primer lugar un escáner libre es decir, las piezas han partido de un proyecto de desarrollo de hardware libre las piezas se han construido en el FabLab de Medialab y todo el proceso quedará documentado y en abierto y podrá ser replicado por cualquier persona o institución que quiera tirar de esa información El escáner que hemos construido aquí en Medialab Prado es un escáner que nace del esfuerzo y el impulso de una comunidad que se llama DIY Book Scanner Este escáner que construimos se llama el escáner estándar lleva seis años de desarrollo y en estos seis años ha ido implementando pequeñas mejoras de manera que el escáner que estamos construyendo ahora es el resultado del trabajo de mucha gente amateur durante bastantes años que ha ido perfeccionando y puliendo un diseño que hoy en día es el que hemos construido En Eriquilabs y con la Mediateca de Tabacalera una de las principales características que enseguida vimos que a la hora de realizar proyectos con el escáner era que ponía a los usuarios del centro en la labor de editores Ese trabajo dentro de un contexto de un centro que se relacionaba con la cultura digital es un factor de empoderamiento y de desarrollo de proyectos donde los usuarios son usuarios activos y de repente son editores de contenidos digitales o de repositorios digitales o de ítems digitales que van más allá del simple escáneo de un libro que pueden ir hasta el tema de hacer bibliografía recorridos sobre textos reinterpretaciones de libros trabajo de modificación y transformación de ediciones bueno, toda una serie de características que sobre todo yo creo que lo importante es que cambien la figura de la persona que está trabajando con esos contenidos y lo convierten en un autoeditor y lo que sea todavía va a estar con esa misma ¿Cuál y va a estar todos muriendo?